Estarás contenta, ¿no? ¿Perdón? Serías que yo estaba interesada en Carlos y usaste todas tus armas para quitármelo. Pero a mí Carlos Cabrera no me interesa. Él mismo me lo dijo. Le gustas. Situaciones inesperadas. ¡Tengo un hijito! Noticias inesperadas. Ni pienses que ese hijo tuyo va a poner un pie en esta casa. Y mucho menos que me lo vas a presentar. Ya lo conoces. ¿Qué? Soy el padre biológico de Ángel Gaviria. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este jueves a las 8 y 30 de la noche. En América. No te pierdas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!